La presentación la hacía hace algunos minutos nuestro compañero Diego Sass. Está con nosotros la profesora titular de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, Gabriela Garrido, a quien estamos dando las buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Un placer recibirla. Bueno, el gran tema es la vulnerabilidad de los niños, ¿verdad? Esa franja que tanto preocupa a los uruguayos y que permanentemente nos está dando noticias desagradables, por decirla publicitariamente, ¿no? Desagradables. Una de las preguntas es, ¿no? Habían varios frentes. Uno de ellos es ese zócalo duro de pobreza de un 10%, pero cuando vamos a ver a la infancia ese porcentaje crece, ¿no? ¿Qué está pasando en el Uruguay que no logramos salir de esas cifras? Bueno, yo creo que en la entrevista anterior se dijeron muchas verdades. Sí, él hizo una previa. Me hizo la previa en el sentido del proceso de la pobreza y junto con eso los otros procesos que acompañan. Porque, bueno, tendemos como a separar un poco las cosas, a veces para entenderlas, a veces para simplificarlas. Entonces, por un lado vemos la pobreza, por otro lado vemos la violencia, por otro lado vemos las conductas suicidas. Un poco como que las cosas se pudieran separar. Y esto en realidad está todo tremendamente entrelazado, ¿verdad? Sin duda, los indicadores macro, como es el caso de la pobreza, atraviesan y agravan esas otras cosas que son las que nosotros un poco desde el campo de la psiquiatría y de todos los que trabajamos en salud mental abordamos. Pero, en realidad, aún con mejores indicadores teníamos muchos problemas. El tema es que cuando estos indicadores se comprometen más, vamos marcha atrás. Porque veníamos lentos, pero ahora vamos marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y sí, vemos que estos niños que viven en contextos de violencia, bueno, cuando suceden eventos como estos que conmueven o que llaman a la movilización y que bienvenidas sean, pero esos son eventos. Eventos que impactan sobre trayectorias de vida que están atravesadas por situaciones de violencia, a veces desde los momentos del nacimiento, como lo sabemos. Entonces, ya hace muchos años que tenemos informes, por ejemplo, de la cantidad de niños que nacen con mamás sin apoyos o con consumos de sustancias en el entorno familiar, las situaciones de maltrato de todos los tipos. En nuestra atención cotidiana, en el hospital, pero también en el primer nivel de atención, son de los motivos más frecuentes de consulta. Los niños que llevan baleados también han aumentado, pero estos los seguimos contando con los dedos de la mano. Los otros no nos alcanza. Los otros se refieren a los niños víctimas de la violencia doméstica. La violencia doméstica y, bueno, de distintas formas, ¿no? El abandono, la negligencia, el maltrato físico, el abuso sexual. Porque ahí tenemos, digamos, Magui decía, tenemos, si nos vamos a la franja de 0 a 6, tenemos cerca del 20% de pobreza, medio por hogar, de 6 a 12 en torno al 18%. Y de alguna forma se puede llegar hasta a identificar a esas familias porque existen a su vez transferencias de diferentes formas de llegarle con ayuda a esas familias. Pero obviamente hay otros lugares en donde no se llega a identificar a esas infancias que están vulneradas porque capaz que sus ingresos están por encima de la línea de pobreza de sus hogares, que sin embargo necesitan de, por ejemplo, atención en salud mental. ¿Cómo se identifican? Decía que tienen informes y maneras de llegar a esas poblaciones. Pero ¿cómo se llega a esas poblaciones o se intentaría llegar a todas esas poblaciones? Capaz que introdujiste muchos temas. Muchos temas, por favor. Y creo que sí, eso es distintivo de Uruguay en este momento, ¿no? Porque dentro de los países de América tenemos buenos niveles de desarrollo en el sentido económico. De hecho, si nosotros vamos a un congreso, los profesionales pagamos las tasas más altas de inscripción porque nuestro país está dentro de los países de rentas medias altas. Cuando ves la brecha entre la pobreza y la infancia y las otras edades, los otros rangos de edades, somos de los países de América que tenemos más marcada esa brecha. Entonces, como decía Pujica, a su vez es en esa brecha donde nace la mayor cantidad de niños. Entonces, este tema, ese 20% que tú decís tiene, ese 20% donde está jugado, es un número muy grande de estos niños. ¿Y es posible pensar en salud mental sin llegar a cubrir necesidades básicas? No, no. No alcanza con cubrir necesidades básicas para pensar que la salud mental está atendida, pero estoy convencida que no hay salud mental sin necesidades básicas satisfechas. Por eso yo decía, si bien los indicadores macro no nos muestran necesariamente buenos desarrollos y buena salud mental sin indicadores básicos como estos de pobreza que estamos viendo, no hay posibilidad. O sea, que ese es un primer escalón del cual no se sale con otras ofertas. Después tenemos la atención más universal, ¿verdad? Porque siempre cuando pensamos en salud mental pensamos como en los últimos eslabones, ¿no? A aquel que está más complicado y le tenemos que hacer una atención psiquiátrica, si se quiere. Pero en realidad en estas cosas nos jugamos mucho en esa atención más cercana a la familia. Porque esas mamás, también decía Mujica, mamás solas, eso es una cosa cotidiana para nosotros, ¿verdad? Pero además no solo solas porque no está la pareja, sino solas porque se ha perdido la trama familiar, de la red familiar y también de la red comunitaria, de la red del barrio. Hay una cosa instalada y eso no es solamente en los territorios más vulnerables, sino un poco nos pasa a todos que la red de vecindad, la red comunitaria, la tenemos más comprometida, más limitada. Cuando tú vas a situaciones en contextos donde, por ejemplo, se atraviesan estos fenómenos complejos como la violencia barrial, como las familias que a veces duermen y eso así lo cuentan, duermen en el lugar de la casa donde pueden estar más seguros si hay un tiroteo en la noche, pero duermen todos juntos. Así lo cuentan. Así lo cuentan. Entonces, ahí tú ves que la soledad no es solamente estar sola con sus hijos, sino que es también estar expuestos a un temor permanente. O sea, que son niños que viven situaciones permanentes de violencia. Por eso yo digo, hay cosas que nos mueven más, pero son como las puntas del iceberg. Todo esto está muy vinculado, obviamente, lo decía, a la violencia doméstica. Hoy se conocía un caso horrible de un chico de menos de dos años que murió. Y en principio fueron encauzados el padrastro, que a veces juega, depende, pero juega en determinado papel por homicidio culposo, y la madre por reiteradas acciones de violencia doméstica. La pregunta es la siguiente. Usted que conoce el tema, ¿tiene la percepción de que la violencia doméstica ha crecido realmente o se conoce más? Que es una vieja discusión, o no tan vieja, pero frente a este fenómeno es reiterada. Yo creo que hemos mejorado los registros, o sea, que conocemos más, pero que además se ha incrementado. O sea, registrar más no es suficiente para pensar en lo que viene siendo la información año a año que nos da el sistema integrado de protección a la violencia. ¿Y pronto de qué es el crecimiento? La droga debe jugar un papel importante, el narco, todo eso. Bueno, yo decía, esta poca trama social, ya hacía mucho tiempo que se había reconocido que algunos servicios, por ejemplo, ofertas o prestaciones, muchas familias no acceden porque están por fuera o porque necesitaban una cercanía mayor de equipos que apoyaran otras cosas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, acompañar a un trámite, acompañar a un servicio de salud, ayudar en las gestiones, apoyar en las crianzas. Porque cuando vemos esta situación de hoy, ahí nosotros estamos viendo adultos gravemente trastornados, ¿no? ¿Por qué que tenían? No lo sé. Pero sin duda son personas que transitaron su vida sin poder acceder a esto que se hablaba, ¿no? Del pensamiento organizado, de la elección, de tomar decisiones. Pero eso es fruto también, en todo caso, también de una infancia. O sea, esa psiquis se conformó en una infancia quizás igual de vulnerada. Se repiten, digamos, las historias. Los ciclos de la violencia, los ciclos de la violencia que se reproducen, ¿no? Se agudizan. Eso de lo que puedo decir es que el número de situaciones que se reciben sin duda ha incrementado. ¿Cómo trabajan? Y por otro lado, la intensidad de las violencias también las vemos incrementadas. ¿Cómo se trabajan estos temas en otros países? Porque esto no puede ser un problema único del Uruguay. No. Con algunos países tenemos perfiles parecidos. Con algunos países de América y lo que nosotros conocemos, el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿verdad? Con problemáticas parecidas vinculadas a los consumos problemáticos de sustancias, a la violencia barrial y a la violencia doméstica. Ahora, en otros países no se informa de la misma manera y los registros, digo, en el caso, por ejemplo, de algunos países de Europa, ¿verdad? No tienen estas realidades. Acá, en realidad, es preocupante porque la violencia doméstica que hemos pasado a llamarla violencia de género y generaciones, ¿no? Porque esto que ustedes cuentan es claramente la violencia hacia la infancia, ¿verdad? Entonces, esto se ha incrementado y yo les diría que 20 años para acá hemos cambiado radicalmente cómo entendemos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque antes pensábamos que se retira el factor, o sea, el niño cambia de lugar donde vive, se le satisfacen las necesidades básicas y el problema se terminó. Y hoy sabemos que no es así. Que cuando estas situaciones sostenidas en el tiempo, porque volvemos al caso, ¿no? No es que hubo un tiroteo y es el único que ese niño vive y presencia que ya puede ser traumático, sino que son situaciones que se viven a lo largo de la vida de distinta forma. Lo naturaliza. Generan un daño que no lo sabíamos hace tanto tiempo a nivel del funcionamiento del sistema nervioso y a nivel de la estructura del sistema nervioso. ¿Y eso cómo se manifiesta después en la práctica, en la acción? Bueno, y esa es otra de las cuestiones. Esto no se manifiesta dentro de las categorías que conocemos, exclusivamente la depresión o exclusivamente la ansiedad. Se manifiesta con un compromiso de todo el desarrollo. Del desarrollo de la memoria, de la empatía, de los aprendizajes, ¿sí? Y del control y regulación de la conducta y de las emociones. Yo les digo eso de base. Ustedes pueden entender que después, sin duda, vamos a tener adultos también con fallas en todos esos niveles complejos. O sea que también es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Y yo les digo que hoy por hoy esto es una emergencia nacional. Bueno, justamente en ese punto quería consultarle y es la última porque tenemos que ir cerrando. Y no quiero llevarla al terreno político, pero sí a la acción. Porque está buenísima la teoría y está buenísima escuchar al expresidente problemas y tizando sobre el tema. Pero tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley en diputados que no ha tenido mucho movimiento, presentado por Cristina Lustenberg. Donde una de las cosas que dice es, tenemos un Estado que muchas de las fuerzas que apuntan a la primera infancia son como pequeñas islas. Dispersas. Y eso tiene que ver con un tema de voluntades y de repensar el sistema. ¿Lo ve de esta manera? Tal cual. Sí, sí, sí. Si uno piensa todos los recursos que tenemos, de repente no somos un país con pocos recursos profesionales o de técnicos. En alguna disciplina sí, pero en otras no. Pero sin embargo no funcionamos suficientemente como un sistema. Sí tenemos esto que tiene que ser muy protegido y tiene que ser más apoyado quizás económicamente, que es nuestro sistema integrado de protección a la infancia en situación de violencia, el CIPIAD. ¿Verdad? Porque en eso estamos todos, no es una cosa aparte. Todos los que trabajamos en salud, en educación, en la parte de justicia, en la parte del Ministerio del Interior, todos somos parte de eso. Cuando ustedes escuchan una noticia como la de estos días, vieron que se pone en juego toda una cantidad de actores. Bueno, a veces no funcionamos suficientemente articulados. Y esa ley trae una forma de pensar esto como sistema que me parece que debería ser tomada por cualquiera de los candidatos que estén pensando proyectos sobre este tema. Gracias, doctora, por su visita. Ha sido muy amable.